...fingido Para el que quiere ese amor es que tenga dueño Y apaguita todas las noches de sueño y al frente Corresponde al día de amor Para el que quiere ese amor es fíjido Para el que quiere ese amor es que tenga dueño Chiraparrita todas las noches de sueño y al frente Corresponde al día de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!